MENCIONA ABN PERIODISMO Amigos y amigas, la amistad Te ofrecí mi amistad y me escupiste en la cara El presidente Daniel Novoa aparentemente nunca dijo esto Amistad es amigo Porque Novoa es cosa seria Y si le caes mal te puede mandar a militarizar un ministerio Pero si le caes bien, le puedes hacer publicidad de la vena Por eso yo tomo guacre Llegó la esperanza que todos queremos Y es que parece que Daniel Novoa cayó en un momento paranoico En donde siente que todos están en su contra Y debe perseguir hasta a su propia gente A quien algún día juró su amistad En diciembre de 2023 sabíamos que Andrea Arrobo Sería la ministra de energía y minas La primera mujer en ejercer ese cargo Y así aplaudían su designación El equipo del presidente electo ha presentado a Andrea Arrobo Como la futura ministra de energía Arrobo tiene 33 años Es licenciada en relaciones internacionales De la universidad de los hemisferios Y tiene una maestría en organizaciones internacionales Y cooperación internacional Amistad es amigo Pero pasó el tiempo y regresaron Los apagones Justo pero justo justo Antes de la consulta popular De Daniel Novoa Para que no haya apagones Se requieren mil megavatios de electricidad cada día Solucionar el problema Depende de las opciones disponibles Y el presupuesto para adquirirlas Hasta ahora el gobierno no concreta ninguna ¿Qué? Entonces el presidente encendió el ultra instinto Y dijo que esto era sabotaje A la consulta Hemos le pedido la renuncia A la ministra Y así mismo Hemos iniciado una investigación Por sabotaje Porque hay En ciertos En ciertas zonas En ciertas plantas Eléctricas Ha habido Sabotaje Nosotros no vamos a permitir Que eso pase Y lo hacen De miserables La última semana Antes de una consulta popular No pueden hacerme esto a mí ¿No saben cuánto he sacrificado? Pero bueno Para el presidente Daniel Novoa Los muertos en las calles Sabotaje Asesinatos a alcaldes Sabotaje Guillermo Lazo decía algo Sabotaje Sequía en Azuay Sabotaje ¡Cállate! ¡Cállate! Pero con la ministra de energía Novoa fue un paso más allá Y la acusó de traición a la patria Junto a otros 22 funcionarios Algunos tal vez mueran Pero es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar ¿Pero de qué se acusó? A Arrobo Tuvimos acceso al documento Que Arturo Félix Wong Secretario de Administración Pública Envió a la Fiscalía General del Estado Y decía esto Ha llegado a nuestro conocimiento que Desde la última semana de marzo de 2024 Hasta la presente fecha La señorita Arrobo Ex ministra de energía Habría ocultado de manera intencional Información esencial para el funcionamiento Y eficiente operación del sistema nacional interconectado Con la finalidad de perjudicarlo En ese documento se revela toda la información Que según el gobierno nacional Arrobo escondió Y afirman que ella no dijo nada Cuando los embalses estaban casi vacíos Y que por eso los apagones del 13 de abril de 2024 Llegaron sin previo aviso Ni el gobierno sabía Yo no sabía Entonces acusaron a Arrobo De traición a la patria Y de paralización de un servicio público Con la primera acusación Podría ir 7 años a prisión Y con la segunda Hasta 3 años de cárcel Dejarlos a todos En la vergüenza y en el silencio Pero antes de que el gobierno Formalizara la acusación Las últimas declaraciones De la ex funcionaria Fueron para la defensa Y dijo esto Permítame en cuanto arme yo mi posición Responderé al respecto En este momento es una decisión del presidente Él está haciendo las investigaciones Que considera el caso Pero en este momento No estoy diciendo ninguna declaración oficial Pero no detectó usted nada Durante el tiempo que estoy Me molesto No estoy dando una declaración personal En otro momento lo haré ya públicamente Ha llegado el momento Ahora todos morirán Todos Lo que es la vida Un día te juntas con Novoa En la misma mesa En Carondelet Y tres doritos después Podrías estar en prisión Es un misterio Muy misterioso Sabemos que la vicepresidenta Verónica Abad Y Daniel Novoa Se odian Porque solo se odia Lo querido Quiero que te vayas de mi caso Tal sería el rencor que se tienen Que Novoa la mandó Como embajadora de la paz A Israel Para supuestamente mediar en el conflicto Que existe con Palestina El presidente desde la campaña electoral Estuvo en modo paranoico Con Verónica Abad Porque ella casi le tumba Su carrera presidencial Cuando todos nos enteramos Que tenía posters De Milley De Bukele Y de Trump En su conciencia No me preguntes Solo soy una chica Pero los meses pasaron Y Novoa No podía quitar De la jugada A Verónica Abad Entonces decidió ir Por su hijo Francisco Barreiro Quien es acusado De recibir diezmos En la vicepresidencia Hijo de la vicepresidenta De la república Verónica Abad Cumplirá los 90 días De prisión preventiva En La Roca Una cárcel de máxima seguridad En Guayaquil Se prevé que su traslado Se realice esta tarde Hasta el momento Tuvo que pagar Veinte mil dólares De fianza Pero no ha podido salir De La Roca Por algunas jugarretas Judiciales Que hizo Pero cuál podría ser La estrategia De Daniel Novoa Detrás de todo esto Si la fiscalía Vincula a Verónica Abad A este caso Se activaría un proceso De juicio político En su contra Y desde la asamblea nacional Podrían destituirla Amistades amigo Y este aparentemente Sería uno de los objetivos De Daniel Novoa Porque si va Por la reelección Debe encargar La presidencia A su vicepresidenta Si el oficialismo Continúa Con el apoyo Del correísmo O del partido social cristiano Dentro de la asamblea nacional Abad podría tener Los días contados No se sorprendan Estoy aquí Para aguantar Cualquier palazo A Daniel Novoa No le interesa La opinión De los demás Un día puede Meterse con Rusia Te destruiré Y te venderé Como chatarra ¡Chatarra tu abuela! Y el viernes Ya está invadiendo La embajada mexicana Y gracias Al pendejo Loco Imbécil Ese Un día puede ser Amigo de Daniel Novoa Y al siguiente Encabeza su lista De enemigos Es como si Con la mirada Te dijeran Que han visto El mismo infierno Aunque él mismo Lo dijo Y todos estamos Advertidos Y de que soy Un pésimo Pero pésimo Enemigo Para tener Desde BN Periodismo Nos resta decir Que Rusia México Abad Arrobo Boycott Y sabotaje Es el mapa De la paranoia Que tiene Daniel Novoa Quien más Está en la lista De enemigos Que pasará Con Arrobo Se escapará Del país Verónica Abad Renunciará Quien será El siguiente Que de amigo Pasa enemigo Deja su nombre En la caja De comentarios Deja su nombre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.